Bueno vamos a pedirle pues en este caso ya a nuestra amiga Marian Sofía López Valenzuela Marian Sofía para que nos haga su participación Adelante y la recibimos con el aplauso de todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video